Seguro que ya te has dado cuenta de que los mercados cambian cada vez de forma más radical y más deprisa, que la competencia es cada vez más dura y que los clientes nos hemos acostumbrado a relacionarnos con nuestros proveedores de una manera diferente. Si eres una startup o una gran organización, todo esto que te voy a contar a continuación te interesa. A través del curso diseñar negocios digitales, descubriremos nuevas metodologías que nos permitan identificar quiénes son realmente nuestro nicho de mercado, cómo identificar lo que realmente es su problema o su necesidad, diseñar prototipos y experimentos que nos permitan validar si realmente somos capaces de crear una solución que satisfaga sus problemas y hacer que nuestro proyecto sea sostenible y escalable en el tiempo. Hola, mi nombre es Juan Luis Jimeno, soy Liz Esper en NetMine y nos vemos en este curso. Si quieres ampliar más información sobre ello, nos vemos en www.netmine.es. Muchas gracias.